Vamos a continuar porque, atención, Montero presume de que ninguna ley del gobierno se ha rechazado. Ahí lo tenemos. Es que esto, miren, Montero presume, se lo voy a leer porque es que parece que estamos haciendo un sketch del señor Mota. Dice, Montero presume de que ninguna ley del gobierno se ha rechazado tras 35 derrotas en el Congreso. O sea, ¿esta mujer qué se toma? ¿Qué se toma? Y además, vamos a seguir porque es que dice lo siguiente, dice María Jesús Montero, vapuleada en el Senado entre el cupo catalán y el hermano de Pedro Sánchez. Es que la dejan sola, la pobre. Ha sido barrida del mapa, pero es que esta gente ya diga que no ha sido derrotada ninguna vez en el Congreso de Diputados cuando no aprueban ni una ley. Y claro, lo que hacen es esta pobre mujer que tiene problemas de eficiencia a la hora de hablar, y de lanzar un mensaje, pues claro, la tienen ahí como un puchimbol para quitarse todos los problemas. Ya está encantada. Aplauda, es la foca número uno. Aplauda como una foca en cero coma a todo lo que diga el gran jefe. Yo, ni pobre ni nada, vive como en su vida había pensado que podría vivir. Es una persona además que tiene fama de ser bastante borde con los colaboradores y con los subordinados. Pues que le vapuleen en el Senado, pues mira, a mí no me da ninguna pena. Ahora, yo dudo que esté vapuleada. Yo creo que, en realidad, el Partido Socialista está en plan gibbles. Es decir, ¿para qué vamos a contar mentiras pequeñas? Lo que hay que contar son mentiras enormes. Es decir, las mentiras enormes hacen dudar a la gente. Es decir, algo que es tan burdo, tan mostrenco, pues claro, dice, a ver si va a ser verdad. Es esa ambivalencia entre lo que parece evidente y entre que, no sé, que Independence Day, que ha aterrizado un ovni y ha invadido Nueva York, pues al final dice, oye, a ver si va a ser verdad, ¿no? Y estar en eso.